Miembros de la Asociación Nacional de Ciegos e Invidentes en Camagüey rinden homenaje a Ignacio Agramonte con una caminata hasta el lugar de su caída en combate. La iniciativa nuestra surge hace exactamente 15 años, cuando decidimos rendir el tributo de recordación a la figura insignia del mayor, que para todos los camagüeyanos resultó un ejemplo grande a seguir. Me acuerdo con aquella frase célebre de con qué se cuenta para la guerra y él dijo con la vergüenza cubana. Eso ha sido un emblema de batalla en cada tarea que hemos tenido nosotros, los camagüeyanos, el pueblo cubano. La voluntad de sobreponerse a limitaciones físicas y de insertarse a la sociedad en la cual se desarrolla, priman estas personas que reclaman su lugar en las luchas de estos días. Para mí es una gran significación porque yo soy parte de Camagüey, siempre he vivido aquí y cómo no estar en mis raíces y estar con los ciegos, yo soy asociada. Emoción y alegría sobresalen en las imágenes de estos cubanos, símbolo del modelo nuestro de inclusión. La caminata concluyó en los potreros de Jimaguayú, donde se unieron al homenaje provincial por el aniversario 140 de la muerte del mayor. Esta es una muestra más de que en materia de derechos todo el mundo cuenta. Un reporte de Alejandro Cebrián Labrada, especial para Luces.